Oye, ya tú sabes, Enrique Vera, es un romantiqueo mi gente, pero es que le guste y se identifique, escucha. Baby, desde que te conocí, ya no siento lo que es soledad a mi princesa, y me lo lleve en la camarita, y me lo vea, ya, dice, escucha. Tú eres mi novia, eres mi princesa, eres la chica más hermosa de este planeta, tú me tienes loco de la cabeza, que cuando me besas con mucha destreza, me tienes como un loco por la calle, porque yo siempre estoy lleno de detalles, porque tú eres mi princesita, la más hermosa y bonita, dice, Quiero que tú sepas que yo a ti te amo, quiero estar contigo juntando a tu lado, junto por siempre como enamorado, porque baby yo a ti te amo. Quiero que tú sepas que yo a ti te amo, quiero estar contigo siempre a tu lado, nunca separarme de tu lado, junto por siempre como enamorado. Recuerdo aquel día en que te conocí, era tan hermosa cuando yo te vi, con esa mirada me puso muy feliz, feliz, como una lombriz, amor puro y sincero es todo lo que siento, cuando yo te veo baby yo más te quiero, porque tú eres mi princesita, la más bonita, eres tan hermosa como una florcita, me gusta demasiado, quiero estar a tu lado, hasta ya no poder más respirar contigo. Es que quiero envejecer, bebecita, la verdad que yo te amo más, pero quiero que comprendas toda mi situación, que mi amor puro y sincero, me late el corazón desde que te conocí, ya no siento que soledad, la verdad baby, que te amo más, ya tú sabes baby que yo a ti te amo, quiero estar contigo siempre a tu lado. Oye, baby, la verdad es que contigo me siento feliz, no me siento tan feliz, pero baby, te llevo aquí adentro en mi corazón, puñeta, eres la reina de mi corazón, eres la niña de mis ojos, Enrique Vera, dímelo a Cheve, papi, estamos activos, cabrón, dímelo a Elian, hermanito, ya tú sabes, Enrique Vera, Enrique, Enrique Vera,